Pues así como que mucho convencimiento no hubo, la verdad es que esta portada es un sueño hecho realidad, es algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Pues nada, es mostrar un poquito otra faceta de mi persona, una Regina un poco más sensual, un poquito más desnuda. Pero la verdad es que las fotos están muy bonitas, son muy elegantes, la revista es maravillosa, tiene contenido para todo el mundo. Hombres y mujeres, es una revista para hombres, pero con mucha calidad, entonces eso era lo que a mí me importaba. Y bueno, todo el equipo de Open se ha portado espectacular conmigo y bueno, pues aquí está el resultado y creo que es maravilloso. Pues más bien platicamos un poquito del concepto, me mostraron la ropa, todo y desde el principio me gustó mucho. Es lo que hablaba hace un momento, que no nada más son fotos para mostrar el cuerpo, sino también es moda, son tendencias en maquillaje, en peinado, toda la ropa, la luz, el lugar en donde las hicimos, es todo un conjunto, ¿no? Entonces eso fue lo que a mí me llama la atención y por eso quería yo hacer Open y no otra revista, ¿no? Porque Open es una revista muy completa para hombres que toca temas de todo tipo y además, bueno, tiene unas fotos muy bonitas. La revista hermana y gemela, no, mentira, no, no sé, mira, respeto mucho a la gente que toma la decisión de desnudarse en la revista Playboy, se me hace una revista padrísima, también tiene unas fotos muy bonitas con fotógrafos espectaculares, pero no sé si yo, Regina, quisiera llevar mi carrera por ahí, mi imagen por ahí, creo que hacer unas fotos sensuales, con poca ropa, con lencería, con traje de baño, se me hace muy bonito, pero por el momento no me desnudaría para la Playboy. Soy muy difícil en moda, yo estudio diseño de modas, de hecho soy diseñadora, pero soy complicada porque me gusta de todo tipo, entonces hay días que ando en mood rockera, otros días ando en mood romántica, entonces, bueno, lo que sí es que mi color favorito es el negro y sí soy muy clavada para allá, ¿no? Negros, grises, blancos, el rojo también me gusta mucho, pero soy muy relajada, me gusta sentirme cómoda, me gusta transmitir el humor con el que amanecí ese día, entonces a partir de ahí escojo el outfit y pues nada, es sentirme bien, sentirme cómoda con lo que traigo puesto, sentirme sexy y femenina. Bueno, jeans marcó mi vida en una manera espectacular, yo tenía 13 años, entonces estaba justo en la época en donde uno no sabe para donde era todavía una niña y para mí es la escuela de la vida, jeans me enseñó todo lo que sé el día de hoy, me hizo ser la persona que soy hoy y es increíble que después de 15 años las niñas siguen siendo mis hermanas, el grupo sigue teniendo unos recuerdos increíbles y todas seguimos con ganas de volver a pisar un escenario y de volver a cantar las canciones que hicimos hace 15 años, ¿no? Entonces, pues nada, cambió todo, cambió mi vida entera, cambió mi percepción del mundo, me hizo madurar, me hizo entender un montón de cosas, me enseñó a trabajar también y pues gracias jeans, te amo. Todavía no está confirmado, son planes que hay, son ideas que hay, son cosas que están todavía flotando en el aire, es por eso que todavía no hemos dado a conocer la noticia, ni hemos dicho nada, han salido muchos chismes, muchas cosas que están equivocadas, pero creo que lo que sí coincidimos las cuatro o las que estén en el reencuentro es que pues todas tendríamos muchas ganas de volver a revivir esta magia que fue jeans y creo que a los fans lo agradecerían también, lo están pidiendo y pues nada, sería para recordar, para volver a divertirnos, para vivir esa adolescencia que disfrutamos tanto todos, tanto nosotras como el público que nos siguió. La isla para mí fue una experiencia maravillosa, fue algo que un parteaguas en donde me conocí más de lo que me había conocido en mucho tiempo, me puse a prueba física y mentalmente, fue una experiencia que de verdad volvería a vivir, llegué, fui Regina antes de irme y Regina después, entonces creo que sí me hizo pues valorar también muchas cosas, valorar a mi familia, mi casa, todo lo que tengo, mi trabajo y también darme cuenta que bueno, que soy fuerte en unas cosas y en otras cosas no tanto y pues toparme con pared, a veces uno cree que es una cosa y pum, darte cuenta que no y aceptarlo es bien difícil y creo que la isla para mí fue eso, es un conocimiento personal muy fuerte. Bueno, la verdad es que la música ha sido un tema que nunca he dejado en mi vida, siempre ha sido parte, es algo, es una de mis grandes pasiones sin la música, no sería yo nada, pero es complicado, la música tienes que dedicarle mucho tiempo para hacer un gran material y pues no he tenido el tiempo y tal vez también como, no sé, las ganas de buscar una disquera, todo esto, no sé si tengo ganas, más bien hice un proyecto con Pambo, que es una chica talentosísima y ella me produjo unos temas musicales que son pop, electrónicos, dance, increíbles, que volví a pisar el estudio y eso fue increíble, pero no sé si quiero buscar una disquera, tal vez no lo haga nunca, tal vez sea nada más un proyecto que sale en redes sociales, tal vez sea un proyecto que comparto nada más con la gente que le gusta lo que hago y ya, entonces no sé, uno nunca sabe qué pueda pasar, pero eso sí, la música nunca la voy a dejar. Proyectos de cine, bueno, como les comentaba hace un ratito, sí hay una propuesta por ahí de cine, todavía no está bien amarrado, entonces por eso no les puedo contar nada, pero claro, si se hiciera algún proyecto en cine, bueno, sería la cereza del pastel, sería algo que cerraría perfectamente mis proyectos del año pasado y de mi carrera, porque bueno, sí me encanta hacer novelas, me fascina estar en televisión, en la pantalla chica, pero bueno, hacer cine sería uno de mis grandes logros y bueno, sería como abrir la puerta para arriba, eso me gustaría, hacer cine mexicano y luego a donde me lleve la vida, ojalá. Bueno, pues es que a mí la verdad es que soy muy romántica y me gusta la comedia romántica, en México tenemos como todavía un cine un poquito, apenas estaban agarrando las comedias románticas, que creo que están funcionando muy muy bien, hace poco Marta y Gareda y Miri Gareda hicieron una película maravillosa, que me parece que también es para, en México no nada más es horror y estas situaciones macabras que de repente veíamos mucho en el cine mexicano, como muy crudas, que también está maravilloso, pero también mostrar este otro lado del cine mexicano, en donde podemos hacer una comedia romántica al nivel de Estados Unidos, entonces por ahí me gustaría, comedia romántica. Mr. Figueroa, no, 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 todavía no, no, lo conocí, es una gran persona, nos queremos mucho, hicimos una muy bonita amistad, en este momento los dos estamos solos por decisión, él anda de viaje, yo estoy pues cerrando proyectos, estoy con mi revista, estoy con mi programa, estoy con muchas cosas, entonces por el momento, pues no sé, no hay, no ha llegado la persona que ponga fin a mi soltería. Bueno, los invito a todos a que vean mi programa, estamos todos los domingos a las 12 del día, de 12 a 2 de la tarde, por Azteca 13, estamos Lambda García, Ivete Hernández, María José Castro y yo, en un programa muy divertido, cada vez se pone mejor, hacemos dinámicas, juegos, amigos, hablamos mucho con la gente, tenemos mucho contacto directo en Twitter, estamos como muy al pendiente de lo que la gente quiere ver en el programa, entonces está muy divertido, no se lo pierdan, todos los domingos. Bueno, creo que la mujer hoy en día es una mujer mucho más completa, antes las mujeres eran unas personas, bueno, yo veo a mi abuela y digo, qué barbaridad, ¿no? Desde siempre la mujer ha sido muy fuerte, pero ahora la mujer en la sociedad tiene un papel más poderoso, ahora somos mujeres capaces de trabajar, de llevar también la comida a la casa, de ser autosuficientes, ya no necesitamos tanto al hombre para subsistir, antes tú te casabas, el marido era el que se iba a trabajar y todo este tema, y ahora pues creo que la mujer se vale por sí misma, pero también siento que hemos perdido esa cosita de que somos mujeres y que también el hombre es el proveedor, yo siento que sí, sí soy mujer, sí me gusta trabajar, sí soy independiente, sí me gusta ganar mi dinero, tener mis cosas, pero también estoy en pro de que el hombre siga siendo el caballero, que siga abriéndonos la puerta, que siga pagando cuando vamos a cenar, y no porque no pueda la mujer, sino porque es el papel, es el rol y me gusta, creo que tenemos también un poquito que regresar, ¿no? Porque hay mucha feminista y sí soy, pero también me gusta que el hombre sea caballero y que no perdamos esa cosita de antes. Por supuesto que quiero agregar, que no se pierdan la portada de febrero de la revista Open, la hice con mucho cariño para toda la gente que sigue esta revista y que me sigue a mí, ojalá que les guste, la entrevista también está padrísima y pues nada, la hice por ustedes y para ustedes, ojalá les guste y no se pierdan hasta mañana es lunes y mi novela que sale también este año que se llama Huepa por Azteca 13.